Para preparar una deliciosa mezcalada de pepino con limón, primero vamos a escarchar el vaso, un poco de chamoy y lo escarchamos muy bien. A mí me gusta ponerlo por separado, después un poco de tajín, claro que lo puedes hacer junto, mezclas el tajín con el chamoy, haces una pastita y esa misma es la que le pones al vaso. O si no, pues simplemente salecita el limón. El mezcal que yo utilizo para las mezcaladas. Y como quiero que esta mezcalada quede pero si bien fría, voy a moler un poco de hielo o agrega al gusto. Después el agua de pepino con limón que ya preparamos en el canal que está bien sabrosa, agrégale la cantidad al gusto, depende cuántas mezcaladas vayas a preparar. Este mezcal es de mis favoritos. Y ahora sí nada más ponle al gusto un poco de chile tajín para que esté pero si bien sabroso. Lleva a moler y chécate nada más cómo quedó esto pero si bien sabroso. Le ponemos su adornito, un poco de pepino y ahora sí papá, vamos a probar. Y ya lo único que falta decir es salud. Chequense nada más. ¿A poco no se antoja? Mezcalada de limón. Si no saben cómo preparar el agua, la tengo ya en el canal. Salud. Deliciosa. Salud. Salud.